Queridos amigos, buenas noches. Aquí comienza una emisión de Milenio 3, la nave del misterio radiofónica, y lo hace en una semana llena de turbulencias sociales, político-económicas. Estamos sin duda en tiempos de vértigo, en tiempos donde todo transcurre una inmensa velocidad, una velocidad no conocida antes por el ser humano. Quizás las autopistas de la información generen esto, pero todos tenemos una sensación de estrés y sobre todo una sensación de profundo despego de todos los que generan, digámoslo así, la realidad. ¿En qué sentido? No solo los gobernantes, los mandatarios, personas poderosas sobre las que tenemos muchas sospechas. Y no me refiero solo a los últimos acontecimientos, por supuesto, sea cual sea el color, la divisa, el distintivo. Voy a noticias cotidianas que a veces pasan sin pena ni gloria y que a mí me causan espanto. Como esta noche vamos a hablar del mal, porque parece que hay un científico alemán, atentos a la noticia, amigos, porque es sorprendente, que dice que ha localizado el área o la mancha del mal, así lo ha llamado, la mancha del mal. Ya que hablamos del mal, permitidme apenas en un par de minutos que os cuente una fotografía que a mí me ha puesto el pelo de punta. Es otro tipo de mal, pero es un mal profundo. Es una especie de virus que nos contagia a todos, que está ocurriendo diariamente, que se conjunta con todo este estrés, este vértigo. Parece que algo de la profecía tenía una verdad, tenía una razón. Desde luego, el 2013 está lleno de incógnitas permanentes, de desasosiego, de desacuerdos. Y con cosas como estas, lo vais a ver mucho más. Porque no hablo de los grandes escándalos políticos, no hablo de esa distancia enorme entre los poderosos, repito, de cualquier signo, a mí me da lo mismo, y la gente común, la gente como vosotros, como nosotros. Este momento de hastío general, no nos fiamos de nadie, ¿verdad? Esta noche teníamos pensado un tema más centrado, uno de los bloques del programa, en el mundo de la conspiración alimentaria. Lo dejaremos para próximos días porque nuestro compañero Santiago Camacho está afectado por otro virus, ese del enorme gripe que nos afecta. También parece que algunas enfermedades están con un nivel de fuerza como nunca antes se había observado. Pero veréis, yo me refería a otra epidemia tremenda, la epidemia de la trampa. La epidemia, por desgracia a veces, de lo que somos. Y muy concretamente, aunque seguro que es universal en este país, porque leo, y he seguido la noticia durante los últimos días, en una localidad de Galicia, y también en otra en Salamanca, se ha localizado una red, una red que comerciaba con grasas animales. El asunto, tampoco imagino que ha dado un vuelco a nivel nacional. Y se ha mantenido, por lo que yo sé, en esos espacios, en esa segunda fase, que son las informaciones disgregadas por los periódicos locales. Pero es tremendo porque nos habla siempre de lo mismo, repito, de la eterna trampa, de que no jugamos limpio, de que muchos siempre quieren coger el atajo. Algunos, y a fuerza de errores desde luego, hemos aprendido que los atajos no llevan a ningún lugar, que el camino tomado por atajo siempre te lleva al barranco. Pero, veréis, hay muchas personas, por desgracia, y esto a veces parece moneda de uso común, que insisten otra vez en la trampa. Y digo esto porque en nuestro país tenemos una terrible leyenda de muerte y misterio en torno a trampas. Trampas, por ejemplo, con la conspiración alimentaria. Se han descubierto unos bidones con 15 toneladas de perros, de perros y de animales enfermos, y de animales que iban a ser depositados en laboratorio, o que provenían de laboratorios porque se había probado con ellos. O sea, animales que solo tienen un sentido, la incineración. Y veréis, es muy breve. Se ha descubierto un tema de camiones clandestinos, de transporte clandestino, de procesamiento, vamos a hacerlo así, o proceso de ese material con un fin. Desviarlo de nuevo al consumo. Al consumo, por un lado, de piensos animales. Resulta que por una serie de circunstancias se descubre que muchos piensos que surgen de estas fábricas que nutren a muchas firmas de la alimentación de nuestras queridas mascotas, resulta que ese pienso tiene ADN de perro. Es decir, ya sabéis el famoso dicho, ¿no? Aquí en la profesión periodística se ha dicho muchas veces, perro no come perro. Pues aquí se le han saltado a la torera. Y muchos perros de nuestro país están comiendo restos, de alguna forma. La esencia, el ADN. Así empezó el tema de las vacas locas, ojo, de perro. Pero la Guardia Civil investiga. Parece que seguía la senda de esta especie de negocio oscuro hacía mucho tiempo. Todavía no se puede decir nada. Me remito a solo lo que están diciendo los periódicos. En Galicia y en Salamanca, repito. Y resulta que todo ese material, muchas veces enfermo, de animales que tenían que ser incinerados, estaba siendo desviado, como ha ocurrido con el aceite y con muchas cosas en nuestro país y en nuestra historia. Y no se descarta que haya muchos productos o que haya productos para el consumo humano que también tienen esta partida, repito, de animales enfermos, con su ADN, con su genética, con su física absolutamente dañada. ¿Qué había? Dinero, trampas. Es decir, no solo en los grandes escándalos políticos, no solo en las cuestiones que llegan hasta la Comunidad Europea, no solo en los miles de millones, no. La trampa, el atajo, el engañar, el hacer daño a los demás, el aprovecharse de una forma ilícita. Eso es propio, por desgracia, muy propio de nuestro país. Pero no todos estamos de acuerdo. Que poco amor a los animales, que poco amor al ser humano a hacer esto. Durante años. Ahora, el oscurantismo. No se dice que firmas están metidas en esto o no, quienes han comprado ese material o no, sin saberlo, claro. En fin, es que es una larga historia. El orujo mortal de Galicia, lo hemos contado aquí en este programa, con decenas de muertos, simplemente por ahorrarse un dinero y mezclar alcohol mortal, alcohol no apto para consumo. Es que no es una, no es dos, no es tres, son muchas veces. Es decir, no solo los poderosos hacen trampa. Este país cainita, como lo plasmó Goya, este país, por desgracia, alguna vez tendrá que dejar de ser lo que es en este aspecto de la trampa. Hablamos del mal, y el mal está infiltrado, y parece que se le potencia, parece que se le estimula, parece que hay que engañar para tener éxito, parece que hay que tomar atajos malignos para conseguir un cometido, parece que el fin justifica a los medios, y por eso vemos noticias que, aunque estén difuminadas por esa división diferente de lo regional, nos sobrecogen. Vamos a hablar del mal. ¿Dónde estará el mal? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Comenzamos viajando a un terreno, a un terreno siempre inexplorado, de donde surge el mal, surge el bien, surge el arte, surge la sólidad, es el cerebro humano. Vamos a viajar. 1 y 43 minutos, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Una noticia muy sorprendente, una noticia realmente polémica, ha habido ya la lógica reacción, y uno no sabe si las reacciones son, porque tenía verdad este científico, tenía autenticidad, tenía material suficiente, se lanzó a la piscina, y hay cosas que no se pueden casi tocar. ¿Me cuentas primero quién es el científico para saber un poco qué es lo que ha descubierto? Sí, por supuesto, estamos hablando del doctor Gerhard Roth, que es un neurobiólogo alemán, acaba de cumplir 70 años, que tiene un currículum impresionante a sus espaldas, Iker, estudió filosofía, lingüística, música, biología, fisiología y neurobiología, y desde el año 1997 hasta el 2008 fue director del Instituto de Estudios Avanzados sobre el cerebro en la ciudad de Delmenhorst, en Alemania. O sea, una autoridad mundial en la materia del estudio de la mente humana, y atentos porque esto, como también digo, va a dar lugar a debate. Carmen, si te parece, abrimos líneas de inmediato porque es un tema, la mancha del mal, el área del mal, que nos intercomunica con qué es el mal en sí mismo, ¿no? ¿Existe el mal realmente? ¿Puede nacer uno? Porque hay una cosa increíble, parece que este doctor habla de ese proceso que todo el mundo sabemos que es fundamental, el parto, el nacimiento, el cerebro, los daños que puede haber en el cerebro, latentes, y que uno no sabe y los tiene y como una rémora. ¿Será verdad o no? Bueno, como es un tema que todo el mundo seguro va a querer opinar, abrimos líneas. Claro que sí, Iker. Milenio3 con número arroba cadenaser.com, si nos quieren escribir un mail, y Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Muchos comentarios ya, vamos a ir pasándonos poco a poco y vamos a debatir sobre este tema que está tan candente. Claro, y es que es un tema muy potente, ¿no? Yo lo hilo incluso con ese mal. No hace falta ser así en serie para tener el mal dentro, ¿no? Hacer lo que hemos comentado que al parecer se ha hecho en España derivando productos tóxicos al consumo, pues imagínate qué mentalidad es esa. Pero, ¿qué dice este doctor Roth que es tan importante? ¿Para qué lo opinemos, Diego? Bueno, pues todo esto surge de un artículo, Iker, que se publicaba el pasado lunes 4 de febrero en el diario Bild, en el diario alemán Bild, que no es cualquier cosa, tiene un alcance muy importante porque, bueno, es el periódico con más tirada en Europa. El titular no podía ser más llamativo. Decía, aquí se encuentra el mal. Y aparecía la foto de este hombre, del doctor Gerhard Roth, apuntando a un área de una maqueta de un cerebro que, según él, es justo el lugar donde físicamente se puede encontrar el origen del mal en el ser humano. Él lo llamó, y los medios después han acuñado esa especie de lema, la mancha del mal. La mancha del mal. Sí, según lo que él contaba este diario a Bild, el doctor había descubierto esta mancha investigando cerebros de criminales violentos para un estudio que había financiado y que ha financiado el gobierno alemán. ¿En qué consiste ese experimento? Bueno, lo que él hizo fue seleccionar a una serie de reclusos, entre los que se encontraban gente, bueno, asesinos, violadores, digamos que lo peor, ¿no?, de esta sociedad, a los que se les mostraba fragmentos, imágenes, películas cortas, con escenas, bueno, con escenas gore, con escenas muy brutales, ¿no?, con mucha violencia. Y lo que hizo él fue medir las ondas que salían de los cerebros de estos espectadores al verlas. La sorpresa llegó, Iker, cuando se dio cuenta que todos ellos, o al menos la gran parte, no mostraban ninguna emoción. Es decir, en las áreas del cerebro donde habitualmente se crean sentimientos como la empatía, como la compasión, como el compañerismo, en estos televidentes, digamos, no pasaba nada. ¿Qué tenían en común todos ellos? ¿Y a qué viene esto de la mancha del mal? Bueno, lo que descubrió el doctor Gerhard Roth es que, haciéndoles escáneres cerebrales, todos ellos compartían una especie de mancha oscura en la parte frontal del cerebro. ¿Me hablas de una mancha visible con los medios técnicos de hoy en día? Efectivamente. Una mancha visible, una mancha negra, una pequeña zona oscura en esa parte del cerebro, que es lo que le hizo suponer a este doctor que algunos de estos criminales tienen una predisposición genética a la violencia. Y no en vano, si quieres lo escuchamos, Iker, él ha alistado una serie de factores muy importantes a la hora de tener en cuenta cuál puede ser el origen del mal en el ser humano. Escuchamos ahora al doctor Roth, pero lo interesante, ya vemos el tsunami que ha provocado a nivel científico, lo interesante es que adjunta en su trabajo algunas imágenes, algunas las tenemos aquí, y parece ser que en todos los casos aparece esa mancha, ¿no?, que nos recuerda casi un poco, no es por nada, en la película Mondman, la figura esta de la mariposa oscura que surgía, pero en el cerebro, ¿no?, por pareidolia pura, ¿no?, del cerebro, pero que parece que surge en estos casos. Esto es muy polémico, realmente, el mal, una cuestión aparentemente más bien filosófica, engarzada con la pura biología del cerebro, ¿será posible? Escuchamos al doctor Roth. Uno de los factores más importantes cuando se estudia la violencia criminal, el factor más prominente es el sexo, hombres, la mayoría de la población violenta son hombres, como ven. El siguiente es la edad. En tercer lugar, tenemos la predisposición al nacer, llamada polimorfismo genético. Luego, el cuarto factor, bastante vago, pero quizá extremadamente importante, son los daños cerebrales, prenatales, postnatales y fisiológicos, y su diferente desarrollo. Y por último, niveles bajos de serotonina, una especie de neurotransmisor, es algo muy prominente. Al escuchar todo este mundo de cuestiones, incluso antes del nacimiento, siempre recuerdo a Stanislav Grof, uno de los grandes investigadores de la mente humana, que hablaba de lo importante que era el tránsito, ese momento del parto, ese momento, ojo, por el que todos hemos pasado, ¿no? Bueno, no todos, porque si se hace, por ejemplo, una cesárea, que ello es muy común, el niño no pasa por ese conducto, ¿no? Cuidado que lo del conducto es todo en historia, ¿no? Es todo en historia que casi nos traslada a los juegos de pruebas. Ahí se abre una batalla también, como decía antes Javier, ¿no? Y son momentos breves en el tiempo, pero que parece que son vitales y que se quedan grabados en la mente del individuo. Hay muchos estudios de este tipo muy polémicos. Grof decía que experimentando con regresiones y con visiones había llegado a una conclusión que a mí me parece tremenda, ¿no? Por lo gráfico que es. Y es que muchas de las grandes imágenes arquetípicas del miedo provenían de recuerdos perinatales. Y que uno de los recuerdos perinatales, en sus estudios lo dice Grof, no yo, más metidos en la mente del hombre occidental y seguramente de las últimas generaciones, era una disposición de sombra oscura, espigada, o sea, un fantasma negro, espigado, como en una especie de aquelarre, o que las personas que habían recordado estas visiones, aparentemente del parto, habían visto cómo se veían rodeados, puede ser una propia visión del parto, pero que parece que es todavía cuando está dentro de la madre, los miedos también surgen ahí, una visión como de un aquelarre. Lo comparaba Grof con el aquelarre de Goya, la posición, la forma incluso flamígera, o del greco, el Javier, de las figuras. Bueno, pues que eso aparece como fantasmagoría, como miedo inserto en el ser humano desde el momento del parto. El doctor Roth, Diego, yo no sé hasta qué punto ha llegado, pero habla de eso, de cosas que pasan en el cerebro y que se queden ahí y que están latentes sin que uno lo sepa. Sí, efectivamente, y incluso ha dicho Iker que la psicopatía, como el autismo, es una especie de condición neuronal distintiva que se puede identificar incluso en niños a partir de los 5 años. Esto ha sido bastante polémico, pero, curiosamente, se ha encontrado con el apoyo de otros profesionales como, por ejemplo, Mark Dads, que es psicólogo de la Universidad de Gales, que se apunta a esta opinión e incluso dice que no es algo evidentemente agradable ni cómodo de diagnosticar a un niño que sea un psicópata, pero que las evidencias parecen ser fuertes en ese sentido. Vamos a escuchar una cosa más simplemente porque nosotros evidentemente hemos preguntado a nuestros colegas en España que saben del cerebro, doctor Gaona, doctor Cabrera, y, por ejemplo, lo que decía el doctor Gaona a mí me ha sorprendido porque esto se ha tomado como una herejía tremenda, como un salto al infinito que no se puede comentar, no es políticamente correcto decir que en los criminales hay una mancha, algo biológico que late y que se ve por el escáner, pero el doctor Gaona, que ha estudiado mucho el cerebro, fijaos lo que nos contaba hace unas horas. La verdad que se está hablando de este tipo de cuestiones desde hace ya tiempo porque lo que hace la noticia en el fondo es vincular un área cerebral con ciertas conductas que son faltas la mayor parte de las veces, por ejemplo, de compasión, de bondad, en definitiva de empatía y esto se ha localizado en áreas frontales y prefrontales en el cerebro ya desde hace unos cuantos años. En los dibujos, en las ondas, en la corteza de nuestro cerebro está la marca, el estigma del mal. ¿Es posible? Escuchamos al doctor Cabrera. El mal en sí mismo es un concepto filosófico que no encierra un lugar anatómico en el cerebro. Lo que sí es cierto es que las personas reiteradamente criminales, reiteradamente violentas, tienen alguna estructura cerebral, probablemente la estructura que controla el sentimiento y la afectividad que esté dañada. Esto no lo podremos saber hasta dentro de 100 años y entonces los tribunales tendrán que determinar si esa persona criminal es o no imputable, si se demuestra esa alteración en el cerebro. Cuando escuchamos noticias de crímenes u otras de cuestiones absolutamente degradantes, pensamos muchas veces, oye, hay diferentes humanidades conviviendo, no me cabe en la cabeza, es imposible que alguien haga esto. ¿Será que realmente hay diferencias importantes a nivel fisiológico que empiezan a ser descubiertas ahora? ¿O esto es entrar dentro de la fisionómica y cuestiones que tuvieron mucha polémica porque pensaban que en nuestra naturaleza, en nuestros rasgos, no puede haber nada que se identifique con el mal o con una conducta criminal? Pero curiosamente la tecnología, la investigación científica, un científico de primer nivel mundial salta a la arena con esto. Seguramente será callado, ¿verdad? Seguramente ya no se hable mucho de esto o le desprestigien, pero es inquietante simplemente cómo dice esto y con qué material lo ha ilustrado. Dos imágenes me vienen inmediatamente a la cabeza después de escuchar esta información que nos trae Diego. La primera tiene que ver con una visita que hicimos Carmento y yo hace algún tiempo en Turín al Museo de Antropología Criminal del doctor César Elombroso, ¿se acordáis, verdad? César Elombroso es el padre de la frenología, alguien que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estaba tratando de estudiar la forma de los cráneos, ciertos comportamientos que dejaban su huella física en los individuos criminales, buscando de alguna manera la mancha del mal, no en el interior del cerebro, porque no tenía tecnología para hacerlo, pero sí en el aspecto externo de los criminales. Esto sería como un paso más. Entonces, es interesante, pero también tiene un peligro y es buscar en lo físico la esencia o la respuesta a lo que no es físico, el mal anida en el cerebro o en la mente o en el alma o en el ánimo de mucha gente, pero no sabemos muy bien si eso tiene una respuesta física. Realmente ese es un misterio que el doctor Roth ha querido explorar. Pero luego, una segunda cosa, un aporte que a mí me parece cuando menos curioso. El doctor Gerhard Roth sitúa esas manchas del mal que ha encontrado en los criminales siempre en el lóbulo frontal del cerebro. Bueno, pues hace solo unos años, en 2009, se publicó un libro que tuvo muchísimo impacto en los Estados Unidos, que llegó a ser uno de los libros más vendidos en ese país. Lo apoyó incluso Oprah Winfrey en su famoso show de televisión que se titulaba How God Change Your Rain. Es decir, Cómo Dios Cambia Tu Cerebro. Era el estudio de dos importantes neurólogos, dos médicos, el doctor Andrew Neuberg y Mark Robert, que llegaban a una conclusión muy curiosa. Y es que, orando o meditando, lo que se activa es el lóbulo temporal del cerebro. Es decir, que durante los... ellos estudiaron el cerebro de... O sea, ¿no el frontal donde está el mal? No, no, el mismo, el mismo. El mismo punto que se activa con el mal se activa para el bien. Esto es una cosa muy curiosa porque ellos, estos dos doctores, los autores de este libro, lo que hicieron fue someter a tomografías computerizadas los cerebros de varios lamas tibetanos en un experimento, en fin, muy científico y muy controlado. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, durante la meditación había otras partes del cerebro como el lóbulo parietal que es el que marca sobre todo la conciencia de estar en un lugar en el espacio que se adormecían y se desconectaban. Lo cual es lógico porque durante el proceso de meditación o de oración uno puede llegar incluso a perder por completo el sentido de donde se encuentra, ¿no? Pero lo que se activaba, lo que se hiperactivaba eléctricamente era el lóbulo frontal del cerebro durante esos procesos que se presupone que son positivos. Que ahora el doctor Roth marque ese punto como el lugar donde se activan las manchas no deja de ser muy curioso. Y además, te diría que casi una lección trascendente. El mal y el bien cohabitan en el mismo punto. Diego, ¿algo más hay que saber de este doctor, de la inmensa polémica? ¿Ha dicho alguna cosa importante que nos hayamos dejado en el tintero? Bueno, él, viendo lo que se ha montado con opiniones mucho más en contra que a favor Iker en todo el mundo, él ha mantenido un silencio escrupuloso. Incluso la Fox en su página web deja claro que el doctor Roth no ha querido contestar a sus preguntas a raíz de esta información y lo que ha ocurrido es que se ha montado una polémica bastante importante sobre todo por parte de la Universidad de Bremen que, impresionada por la respuesta y por... bueno, porque se estaba poniendo de alguna manera en cuarentena, ¿no? La reputación de este prestigioso profesional. lo que ha hecho es emitir un comunicado que está colgado ahora mismo en la portada de su página web donde lamenta y leo textualmente la total falta de comprensión de las declaraciones de Roth. Es decir, echa de alguna manera un poco la culpa al diario Bill de que no ha entendido bien lo que el doctor Roth quería explicar. Como te digo, esta entrevista que concedió el 4 de febrero ha provocado en general un tremendo escepticismo en la comunidad científica se ha puesto de alguna manera en entredicho la figura de este neurólogo y, en fin, en esas estamos. Lo que es seguro es que el doctor Roth que además sí que se ha interesado en otros ámbitos que nos interesan en este programa como las experiencias cercanas a la muerte lleva bastantes años dedicado a esta labor de buscar el origen del mal en el cerebro. O sea, tiene ya la doble marca entonces. Ya le van a dar hasta en el cielo de la boca. Efectivamente y parece que de alguna manera parece o por lo menos es la impresión que a uno le da leer el comunicado de la Universidad de Bremen que ha sido ya misma la que se ha encargado de poner los puntos sobre las IES y, como te digo, el doctor Roth desde esa entrevista del 4 de febrero no ha vuelto a conceder ninguna aparición. Es muy curioso porque en estos mismos días ha habido científicos que han dicho cosas tremendas y han tenido que desdecirse de alguna manera parece que presionados también no se sabe por quién como diciendo no hombre, no es lo que yo quería decir era es el caso de otro científico hace apenas 10 días digo que hablaba de la posibilidad del nacimiento de un andertal en el cuerpo de una mujer para revivir de alguna forma revitalizar la especie perdida de los andertales y de inmediato cuando se monta el gran follón que hoy se monta de una forma absolutamente exponencial nada que ver con lo que ocurría antes de inmediato una noticia más o menos llamativa recorre el mundo hay que hablar también de la dictadura de las mismas noticias que recorren el mundo por lo tanto ya empieza a haber una asfixia informativa porque solo se habla de un puñado de noticias en todos los medios del mundo se piensa que hay más información que nunca y más medios medios sí pero resulta que están hablando de las 20 o 30 noticias que todo el mundo está hablando porque son los que se están difundiendo entonces muchas veces el científico que ha lanzado con fe esa teoría tiene hasta miedo de la repercusión y otro fenómeno es cómo se tiene miedo de lo que diga ahora el público se tiene un miedo cerval y enseguida se dan pasos hacia atrás a uno le extraña que un científico de esta talla diga algo porque sí lo dice por algo y con un sentido cuidado que además el científico en cuestión el doctor Roth ha hecho públicas las imágenes es decir no es que de repente sea una conclusión sacada más o menos de forma especulativa sino que ha hecho una presentación pública de los materiales en fin del estudio y que llevaba un tiempo haciendo el estudio además han sido muchas entrevistas han sido con los presos con los criminales les ha sometido a muchos análisis o sea que no es una cosa que se haga de un día para otro es una cosa que lleva viendo al doctor Roth y lo que contaba Diego ha estado interesado en experiencias cercanas a la muerte es una personalidad científica de primer nivel está investigando en el mal o sea es alguien que investiga eso ya de momento a parte de la comunidad no le gusta que indaga que busca otras respuestas que se mete en los temas más peliagudos y por eso ahora está recibiendo una respuesta en contra brutal yo no sé si tiene razón o no no sé si todo está en el cerebro creo que no pero sería un descubrimiento muy interesante y al ser tan políticamente incorrecto le están y piensa además otra cosa que este tipo de estudios tienen doble valor si cabe porque no suelen estar financiados casi nunca por ninguna gran empresa farmacéutica o por ninguna compañía importante porque sencillamente no se les puede sacar una rentabilidad económica a corto plazo se buscan saber exacto por lo tanto el punto de partida es siempre la curiosidad del propio médico o en fin del propio investigador que creo que en este caso es lo más valioso es decir es la investigación por la investigación recordad por ejemplo al famoso asesino múltiple español Delgado Villegas el arropiero que fue el primer caso en nuestro país que se habló en su día en los años 70 ni más ni menos de algún tipo de anomalía genética el gen del superhombre se le llamó en un principio o de la bestia humana y se ha hablado mucho de genética y conducta asesina o sea este es un paso más tendrá razón o no y qué dice el público Carmen pues dicen de todo Iker algunas preguntas muy interesantes María Leonardo dice podría ser que esa mancha se generara a lo largo de la vida del psicópata debido a su enfermedad Susana Pérez dice que es esa mancha exactamente y una vez localizada se podría tratar de alguna manera Sombra eso se sabía desde siempre el bien y el mal son inseparables es la ley del yin y el yang uno no puede existir sin el otro en el mismo lugar se activan las dos cosas Ayla Declan dice una mancha oscura en el cerebro me recuerda a la señal de Caín en Génesis 4.15 Sara si realmente esa mancha es el mal se podría estirpar y si es posible es éticamente correcto hacerlo muy interesante también interesantísimo aunque imagino Diego por último que el doctor Roth no ha podido responder a nada de esto ha mostrado las fotografías el estudio pensaba que la repercusión seguramente iba a ser solo en círculos científicos y ahora mismo está callado y no nos extrañe un comunicado tipo no, no era lo que yo había dicho Sí, efectivamente como te decía mantiene un silencio escrupuloso y a raíz de lo que comentaba Javier solamente puntualizar que esta investigación en concreto estaba financiada por el gobierno alemán porque además el doctor Roth es bastante famoso en aquel país porque está al frente de una especie de gabinete de consejeros que están apoyando al gobierno o asesorando al gobierno sobre las reformas penitenciarias por eso él tiene contacto con los presos y por eso él se interesa por qué puede haber en el cerebro de estas personas Diego nos escuchamos y hablamos luego ¿vale? Perfecto Seguimos hablando del mal y seguimos hablando del mal porque rápidamente antes de subir al Everest a mí me gustaría contaros algunos hallazgos sobre una figura arquetípica del mal es más cuando se hacen tratados sobre psicópatas se suele poner el retrato robot de Blanco Roma Santa como el primer asesino en serie español que se creía lobo ¿no? Resumir la historia la hemos contado en Cuarto Milenio en infinidad de ocasiones incluso con algunas extrañísimas maniobras no sé si recordáis hizo un buen trabajo nuestro compañero entonces Luis Álvarez sobre el hallazgo de unos huesos quedaos con esto compañeros porque esto es muy interesante con lo que viene a continuación el hallazgo de unos extraños huesos que parece que eran las víctimas de Roma Santa Blanco Roma Santa era el buhonero Blanco Roma Santa era el personaje que vagaba por los bosques de Galicia y que parece que hacía ciertas rutas entre Galicia y Cantabria para llevar a personas que iban a buscar una mejor vida en ciudades bollantes como Santander muchas de estas personas por lo menos nueve desaparecen en mitad del camino cuando se atrapa Roma Santa después de una investigación y una serie de casualidades el misterioso y siniestro buhonero asegura que es el hombre enmeigado el hombre maldito el hombre que tiene el mal del lobisome en su interior y que con don Genaro y otro hombre de origen desconocido tres personas lo dice en ese manuscrito judicial impresionante cazan de noche pero cazan convertidos en lobo él se ve como un lobo es más se llega a decir que las heridas de los huesos que se encuentran de la primera víctima están como mordidas por los lobos y nunca se supo si eran lobos que habían con su hocico rastreado después o de verdad Roma Santa se había convertido en una bestia fue un caso de licantropía caso de hombre lobo a nivel repito judicial lo que tenemos ahora es una gran sorpresa muy interesante para que además opinéis porque es un caso de el mal la maldición que entra dentro de un individuo célebre un individuo por cierto del que no se sabe casi nada un individuo que la terrible película de Pedro Lea el bosque del lobo retrataba así por los caminos vendiendo sus mercancías en su carro de madera estampas bendecidas con la vera efigie de Santa Eufemia abogada contra el maligno cintas de cada color traídas desde la corte escapularios con reliquias y conchas del señor Santiago agujas e hilo fino el material venido de otros lugares lejanos y la gente arremolinándose y López Vázquez en la magistral actuación que recordó y lo hemos contado aquí hasta el último de sus días el propio Pedro Lea y yo le he contado me contaba muy impresionado como en las últimas horas de López Vázquez y hacía años que no se veían le agarró la mano casi como si fuese una garra y un López Vázquez que ya no podía ni ver ese grandísimo actor volvió a recitarle estas cosas como si Roma Santa flotase todavía sobre su memoria y su mente y su espíritu se hablaba de maldiciones de ensalmos del séptimo hermano y por eso la marca la cruz de lo negativo condenado en la luna llena a ser robo y se hablaba también así en esa película lo que yo voy a contar a nadie se lo oí que era mozo cuando conocía al cuitado y aún le tuve cerca como os tengo ahora a todos eran siete hermanos todos mozos y ninguna moza entre medias y a este que os digo que era el Benjamín tocóle la mala fada de serlo bisome y la tuvo siete años y lo más particular era que nadie le podía hacer mal mientras estaba con ella porque la maldición había de cumplirse las gentes le decían el ensalmo que se recomienda para estos casos encomiéndate a Dios y a Santa María y a su hijo precioso que de ella provenía y a San Silvestre y a los ángeles 37 que Dios líbrenos por siempre de víbora y de sierpe y de toda mala cosa y de hombre sañoso y de lobo rabioso y en un lobo rabioso de las montañas parece que se había convertido en Roma Santa bien nueve víctimas misterios en torno a esta historia para contarlo rápido y que vosotros podéis preguntar y aquí podamos debatir al parecer Roma Santa se convierte en lobo él hasta el último de sus días dice que era un maldecido que se convertía en bestia que se transformaba y que mata repentinamente sin quererlo y es más que luego lloraba y rezaba porque al parecer era un hombre muy pío sobre los cadáveres nueve personas nueve nombres en listas judiciales siguiente misterio se le encarcela y un extraño Mr. Phillips un extraño experto en hipnotismo que escribe desde Argel piensa que es un caso interesante para la ciencia que en su cerebro que curioso ¿verdad? que clip pueda ver elementos que expliquen como un hombre puede creerse lobo pero luego hay un tercer misterio dentro de los cuatro grandes misterios la reina Isabel II cuando va a ser ejecutado interviene Isabel II para el caso de un buhonero gallego es curioso no había habido otros casos había muchas ejecuciones para que no se le lleve al cadalso y por lo tanto se le comute la pena por cadenda perpetua pero el último misterio es que Roma Santa desaparece en algún momento que no hay tumba suya y que por eso la leyenda vuelve con fuerza porque creen que algunas noches incluso su espectro su espíritu quien sabe sigue huyendo a la luna bien pues resulta que ahora yo os hablo de esta semana amigos hemos tenido un documento muy curioso en forma de libro Roma Santa ¿por qué? porque ni más ni menos el hombre que lo encabeza uno es un importante José Domínguez periodista pero Roberto Bustillo es decano de la facultad de derecho de Vigo y este decano se ha metido a investigarlo en los regajos y ha hecho algo que yo creo que para el común de los mortales es imposible es meterse en miles de folios escritos con esa letra que no entiende nadie ¿y qué ha descubierto? ha descubierto cosas de verdad alucinantes realmente alucinantes el libro es muy recomendable mito y leyenda Roma Santa y vamos a escuchar a Roberto que nos habla en primer lugar sobre una cuestión muy interesante extraña que no conocíamos nueve víctimas pero hay un misterio en todas ellas Manuel Blanco Roma Santa fue juzgado y condenado por haber supuestamente asesinado efectivamente a nueve personas el enjuicio incluso se acusa a sí mismo de haber matado a más personas lo que llega a decir el enjuicio es que a todas esas personas por las que se las cruzaba y algunas más las mató convertido en lobo pero el hecho es que todas las personas que en juicio se demuestró que había matado pertenecían a dos familias dos familias que todas ellas estaban integradas por mujeres que habían tenido relaciones que habían sido pareja de Roma Santa y sus hijos hermanos familiares es decir eran personas con las que Manuel Blanco Roma Santa tenía una cierta cercanía una cierta facilidad y una cierta confianza música medieval muy apta Noel Calero la pone el nombre de la rosa nos suena casi al chirriar del carro del buhonero Roma Santa estamos en mitad de la Grecia profundo y a mí esto me parece un aldabonazo para los que seguimos la historia de los misterios españoles resulta que las nueve víctimas tenían relación con parejas o amantes de Roma Santa esto da un giro Javier Sierra escuchando a Bustillo directamente decía sin pronunciarlo que fuerte es que lo es de repente este este investigador ha descubierto algo que había pasado desapercibido durante muchísimos años vamos desde la época del juicio vaya que es el poder establecer ese grado de parentesco y sobre todo la posibilidad que es lo que ha dejado sobre la mesa esta noche de que estemos asistiendo ante un crimen pasional o una venganza es decir familiar porque hay niños muertos si Roma Santa efectivamente tuvo relaciones con mujeres de esos dos clanes familiares lo que podemos estar viendo aquí es evidentemente una venganza una venganza un intento de acabar con esas familias y en cualquier caso algo que se ha cocido muy lentamente en ese cerebro no sé si con mancha o sin mancha desde luego de Blanco Roma Santa y la sensación de que quizá quizá todos son suposiciones él argumentase el tema de la maldición para darle otro tinte a este tipo de crímenes pero desde luego es un dato brutal que yo creo que nadie ninguno conocíamos lo de darle el tinte de la maldición es lógico en el contexto cultural en el que nos movemos y desde luego cualquiera que haya paseado por los bosques de Ayariz alguna vez en la provincia de Orense en fin no tarda ni un minuto en meterse en el imaginario mágico de toda esa zona por lo tanto quizá era el disfraz que tenía más a mano Blanco Roma Santa para enmascarar todos estos crímenes pero quedan misterios muchos quedan muchos entre otros como tú muy bien decías antes cuál es o cuál fue el paradero de Blanco Roma Santa que parece por lo que se deduce de esta nueva investigación que tampoco se ha aclarado y es que da la impresión de que Roma Santa también pudo ser o creerse maldito y atacar a una serie de familias que les ayudaba realmente como buhonero mucha gente de la familia también hay que decirlo en esos pueblecitos tan pequeños de Galicia o sea en la zona de Rebordechao casi todo el mundo era familiar si no era primo era hermano y si no era primo segundo pues sigamos un poco con estas declaraciones repito del decano de la facultad que me parecen apasionantes que dan luz y más misterio creo yo al primer caso de psicópata estudiado y al único legajo judicial en el mundo que se sepa donde pone licantropía hombre lobo preguntábamos evidentemente por la muerte que se sabe realmente a día de hoy en la investigación judicial donde han participado varios colegas del mundo de las leyes se ha descubierto algo nuevo sobre el gran licántropo hombre lobo español pues si se ha descubierto algo nuevo eso es un descubrimiento reciente de los hermanos Célix y Castro Castro que se incorpora al libro en Orense durante mucho tiempo y en Galicia se le perdió la pista a Roma Santa una vez que es condenado a muerte por la audiencia provincial de la Coruña e indultado parcialmente por la reina de Saber II el último rastro pues que quedaba de él era en una prisión orensana y después se le perdió la pista entonces durante mucho tiempo a nivel popular a nivel legendario se especuló con que había sido de Roma Santa si se habría escapado de prisión si habría muerto en prisión si había todo tipo de especulaciones y al final lo que descubrieron Félix y Castro Castro está recogido en uno de los capítulos del libro una vez que Roma Santa es indultado parcialmente por la reina de Saber II y la condena a muerte se convierte en una cadena perpetua la legislación de la época estamos a mediados del siglo XIX preveía que esa cadena perpetua tenía que cumplirse en presidios situados en ultramar es decir en América en Canarias o en África y lo que descubrieron los hermanos Castro es que el final de Roma Santa fue su encarcelamiento en una prisión del norte de África donde se muere unos pocos años después de ingresar por lo tanto Roma Santa eso eran condenas desde luego o sea cadena perpetua en un penal en Canarias en la Canarias de aquella época que era como irse a otro mundo en el norte de África y allí parece que bueno que muere Roma Santa pero sigue habiendo más misterios los hermanos Castro que son unos de verdad personajes fascinantes que como esto es de novela lo decíamos de increíble novela la reina por en medio yo no sé cómo se ha hecho una gran novela no se ha hecho una gran novela en España de este tema tema español por cierto intercede la reina y estos dos hermanos es muy curioso como pasa muchas veces se meten en la vorágine de los datos quedan atrapados por ellos y descubren cosas tan interesantes como que se habla de la muerte por lo menos de la condena de Roma Santa concretamente en un penal de Ceuta pero esas noticias no corren por el mundo y entonces en Galicia sigue existiendo la sensación de que Roma Santa simplemente se evaporó pero hay más tiene que haber un registro de muerte tiene que haber un registro del cuerpo tiene que haber una tumba de Roma Santa y sobre eso habrá también misterio la tumba de Roma Santa no se ha encontrado no se sabe dónde está lo que queda es el rastro periodístico que aquel hecho desencadenó y porque cuando Manuel Blanco Roma Santa muere algunos periódicos de la época de Madrid se hicieron eco del fallecimiento de aquel personaje y estos investigadores rastreando en la hemeroteca de la biblioteca nacional encontraron esos periódicos entonces al día de hoy tenemos ese rastro periodístico pero no tenemos los documentos oficiales y no tenemos todavía la tumba de Roma Santa aquí aquí si parece que hay un misterio importante porque un reo tan vigilado un reo salvado por la reina Saber II un reo que llevaba la mochila de ser el primer enjuiciado como hombre lobo y no hay documentos de su muerte no hay un papel que diga acta de defunción no hay unos huesos no hay una caja no hay nada no era un preso normal era un preso por el cual había intercedido la más alta autoridad ahí se hallo un misterio por tanto la leyenda de que Roma Santa se esfumó si sigue teniendo parte de verdad sería muy interesante analizar imaginaos en un museo los restos de Roma Santa que había habido médicos que habían estado estudiándole que por eso la reina lo apartó el Mr. Phillips y dejó que varios médicos estuvieran no solo él sino que varios médicos lo estudiaran para ver si verdaderamente era un hombre lobo ahora que pudieron hacer con su cuerpo una vez muerto pues estaría en sus manos me imagino si estaba en manos de doctores me imagino que ellos se quedarían para estudiarlo mejor hay veces como si fuera un guardián que Roma Santa vuelve a las portadas recuerdo por ejemplo hace tres semanas más o menos en el país en portada impacto el retrato de Roma Santa en pequeño y el hombre lobo era mujer ¿os acordáis? una de las teorías de ya más extrañas hay que decirlo de la orientación sexual o incluso del género del propio Roma Santa esto es muy raro y sobre esto han investigado tan raro como el hallazgo de supuestos huesos de las víctimas que nosotros investigamos y todo era una mentira todo era una especie de cebo no sé bien para qué huesos una excavación y supuestamente los cuerpos de aquellos infortunados atacados por el hombre lobo que nunca han aparecido por cierto y salen todos los periódicos Bodega Galicia El Mundo y luego no había nada era toda una mentira habría que preguntarse no lo hemos descubierto pero ¿quién estaba detrás de esa mentira? ¿y para qué se mentía sobre Blanco Roma Santa y el hallazgo de los huesos? bueno ¿qué sabemos sobre ese titular tan espectacular de Blanco Roma Santa era mujer? la investigación vuelve a ser sorprendente Manuel Blanco Roma Santa aparece pero aparece como Manuela Blanco Roma Santa aparece una ¿por qué aparece esa A? porque igual pues efectivamente tenía había algún problema genético algún problema físico y el sexo no estaba claro por determinar igual que también puede ser porque en la parroquia avergonzados de que Manuel Blanco Roma Santa el hombre lobo de Yariz el asesino de supuesto asesino de nueve personas tuviera que ver con ellos ¿alguien añadió una A para que no pareciera Manuel para que fuera otra persona y nadie lo pudiera relacionar? no lo sé bueno pues sobre Manuel Blanco Roma Santa sabemos muy poquito no sabemos cómo lo hizo en una investigación moderna es fundamental saber el modus operandi los mataba con arma blanca con arma contusa los estrangulaba los asaltaba en medio del camino por la noche y saber el modus operandi es importante porque eso lleva a otra incógnita ¿actuaba solo o actuaba en compañía de otros? tampoco lo sabemos es más pues eso es especular y con la información que tenemos incluso es posible dudar de que Manuel Blanco Roma Santa fuera un asesino porque hay otra explicación razonable que esté incluida en el libro que explica las cosas de tal forma que Manuel Blanco Roma Santa participa en una red de delincuencia pero no es un criminal no es un asesino y respecto a todo esto además hay declaraciones no de cualquiera no de personas que se meten y se sumergen en la investigación por cuenta propia sino del responsable de la unidad de antropología forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia Fernando Serruya que él decía apuntaba nuevos datos a la teoría de que Roma Santa pudiera ser una mujer porque en ese proceso de unos 1600 folios aparecen también descripciones de esos gustos y esas labores que realizaba Roma Santa también en su tiempo libre decían que él cosía que bordaba calceteaba cortaba trajes y vestidos lo describían también como un ser dulce entrañable amigo de sus amigas todos estos datos se apuntan también para orientar pues esa posible teoría de si Roma Santa era o no mujer lo curioso es que esos huesos que no se han encontrado que también estos hermanos apuntan a que posiblemente podrían estar en una fosa común de Ceuta donde se teoriza que pudo morir de un cáncer de estómago al poco después de ser encarcelado la falta de encontrar esos huesos para hacer análisis de su ADN lleva también a otra posibilidad también muy de novela y es encontrar a los descendientes de Roma Santa a esos familiares a través de los cuatro hermanos que tenía que todavía hoy siguen viviendo en los pueblos aledaños y hacer análisis de ADN para saber e intentar conocer algo más de este personaje mítico mítico pero real y como estamos diciendo aquí parece mentira que bueno se ha hecho alguna película pero el bosque del lobo es la película que más acercó al mito pero que tiene tantos elementos claro dice sabía cortar trajes bordar hombre es que era buhonero también o sea es decir y seguramente llevaba encurtidos pieles y tenía destreza casi como sastre de la época o sea todo es muy confuso pero sí que hay algo que yo no sabía y que me ha sorprendido hablamos repito del gran caso de psicópata criminal español el que siempre pone digamos la ficha número uno en los libros y tratados el primer gran caso que demuestra que hay gente que creyéndose maldita o estando maldita ya no lo sé se comporta de esta forma bestial y asesina de manera múltiple organizada fría y siempre él diciendo que era lobo que se transformaba en lobo el viejo mito del lobisome el séptimo hermano de una familia varón séptimo hijo de una familia séptimo hijo del séptimo de los siete hermanos lobisome ¿no? bueno escuchad esto porque es sorprendente el qué el cómo y el por qué por qué no sabemos por qué hizo lo que hizo cómo no sabemos cómo lo hizo él decía que lo hacía convertido en lobo y que mataba la gente a mordiscos en el juicio en ningún momento a nadie le preocupa cómo hizo lo que hizo tampoco podemos tener la absoluta seguridad de que esas personas fueran asesinadas por Roma Santa dos datos en este en ese sentido uno no hay cadáveres no se encontró ninguno de los cadáveres en un sitio aparecieron unos huesos humanos unos huesos un hueso de una cadera y en otro resto de una cadera pero que no se pudo probar que fueran de las víctimas y dos no hubo testigos y si no hay cuerpos de delito si no hay cadáveres y no hay testigos podemos estar total y absolutamente seguros de que esas personas fueran asesinadas pues tampoco pero incluso hasta la base de todo la posible existencia de esos nueve asesinatos de esos nueve muertos es un misterio y hay otro tema misterioso más que es la misteriosa intervención de Isabel II ¿por qué la reina Isabel II se inmiscuye en el tema? ¿por qué la reina Isabel II decide indultar a un en aquel entonces un asesino confeso? bueno pues otro tema más esto salta a la prensa internacional hay gente en Europa que se interesa por ese tema miremos por donde miremos hay misterios y cuantas más cosas encontramos más misterios aparecen respondemos unas preguntas aparecen otras desde luego 2 y 26 la sensación de que en este tema como en tantos otros nunca se va a saber la verdad completa pero que en fin yo por ejemplo no sabía sinceramente que no había habido hallazgos de restos de ninguna de las otras personas ¿no? ha habido comitivos de investigación pero solo había un trozo de calavera y un trozo de hueso del primer caso y hablamos de nueve cuerpos ¿no? claro esas personas nunca volvieron a aparecer aunque en aquella época se desaparecía con cierta frecuencia el seguimiento el DNI lo que ocurre y en día claro no imaginamos a España de mediados del siglo XIX ¿no? donde cualquiera prácticamente podía esfumarse ¿no? en fin un trabajo este Roma Santa historia y leyenda este decano de la facultad de Derecho una investigación minuciosa muy difícil de hacer y que arroja varias pistas que demuestra que los viejos misterios ¿no? jamás perecen jamás mueren y que siguen planteando incógnitas decías Carmen que se cumplían ni más ni menos 60 años de la ascensión al Everest una cosa antes aunque sea brevemente y en media comenzamos la ascensión hablando de cuestiones que tienen que ver con las montañas que tienen que ver con estructuras se ha comentado se está comentando algo Javier de pirámides un hallazgo sorprendente en Sudán pero que tampoco sabemos muy bien son como noticias ríos que vienen y van se hablan así de 30 pirámides se ha dicho si la noticia dice que en la zona de Sede Inga en Sudán se han desenterrado 35 pirámides pero la noticia pierde un poco de fuelle cuando descubrimos que esos hallazgos se han realizado entre 2009 y 2012 durante una excavación en una zona muy pequeña en realidad en una zona de apenas 500 metros cuadrados ya han aparecido solamente 13 son pirámides que tienen unas longitudes en fin de 7 metros de lado a 75 centímetros de lado son por lo tanto estructuras muy pequeñas o sea pequeños montículos sí y lo único que se ha descubierto es la base de esas pirámides sí se sabe por el contexto en el que han aparecido que se trata de construcciones de la época Kushita es decir estamos hablando de hace unos 2000 años es una época tardía por lo tanto en la cultura egipcia y están todas completamente vacías por lo tanto los titulares que han ocupado en estos últimos días son indudablemente exagerados hablar de 35 pirámides cuando deberíamos hablar en todo caso de 35 tumbas con estructura que imita a las pirámides antiguas pero que no tienen ningún o apenas ningún interés para nosotros claro y uno se pregunta por qué saltan estas noticias con estos titulares 35 pirámides en Sudán claro dices hombre es que vamos para allí vamos es que 35 pirámides y uno ve las pirámides de Gizé directamente y además te la relacionan con Egipto porque salen algunos cartuchos salen algunas piezas que llevan como jeroglíficos egipcios o sea si no si egipcias son en el sentido de que los kushitas en fin son los los faraones nubios de Egipto pero claro hay que poner las cosas en su contexto que es lo que quizá estas noticias adolecen el tiempo transcurrido entre la construcción de las pirámides grandes que todo el mundo tiene en la cabeza las pirámides de Giza en fin atribuidas a la cuarta dinastía faraónica a kush a la época de kush es el mismo que nos separa a nosotros de jesucristo es decir que ya es una en fin una cronología lo suficientemente dilatada como para que perdiera mucho fuelle la cultura egipcia estamos hablando de la época helénica cuando los tolomeos ya señoreaban Egipto y estos faraones nubios estos reyes nubios gobernantes de sudán del sur de egipto tenían una influencia bastante pequeña la diferencia entre el titular y luego lo que hay de verdad pero como ese titular coge fuerza y recorre el mundo y muchas personas repican eso sin ir un poco más allá estamos sin duda ante uno de los males de la información del misterio y de cualquier otro tipo en nuestro país hace 60 años vámonos expedición Noel vamos a poner una música acorde para casi todos ponernos las antiguas cazadoras porque es que iban con cazadora casi de lana los viejos expedicionarios hace 60 años se coronó y sin oxígeno eso sí que era eso sí que era una valentía tremenda muchos se perdieron en el camino iban además donde no había llegado nadie y muchos muchos de ellos aún hoy en día se pierden todavía en el camino porque hay una zona la zona de la muerte que está justo a 450 metros antes de llegar justo a la cumbre donde ahí pasa absolutamente de todo Iker es donde se producen más visiones más alucinaciones donde la mayoría de los cuerpos se han quedado allí porque no han podido regresar no han podido bajar y donde más misterios hay de todo el Everest bueno pues como se van a cumplir en breve 60 años de esa expedición mítica muchos muertos antes de ella intentando coronar el pico del mundo vamos precisamente quizá no a la cima sino a esa zona a esa zona maldita entre comillas que a nosotros nos interesa una zona de la que se desconoce prácticamente todo los datos que hay son de misterio los datos que hay son muy curiosos y queremos que viajéis con nosotros para descubrirlo en primera persona pues bien y que como comentábamos al principio hay cerca de 200 cadáveres muchos de ellos están sin identificar todavía y 40 de ellos están visibles ¿por qué están visibles? pues es muy curioso porque aunque hay nieve constante aunque está nevando el viento las fuertes ventiscas que hay hacen que los cuerpos los cadáveres nunca queden cubiertos por la nieve además esos cuerpos se quedaron en la última posición con el último gesto con el que murieron si estaban sentados se quedaron sentados muchos incluso los ves y parece que están dormidos que están descansando mucha gente se confunde al pasar al lado de ellos pensando que es un montañero que ha subido por delante de ellos y que está haciendo un parón en el camino y realmente lleva años allí muerto nadie se plantea además mover esos cuerpos sí que hubo una expedición española que se dedicó a quitar basura y además a retirar algunos de estos cuerpos pero es muy difícil quien lo ha hecho quien ha ido a buscar alguno de esos cadáveres se ha jugado la vida y muchas veces también ha muerto en el intento con lo cual es mejor dejarlos en el sitio donde están hay un documental que se llama Milagro en el Everest que cuenta muy bien que hacen esos 200 cuerpos y por qué están ahí el Everest se ha convertido en la última morada de unos 200 montañeros a los Sherpas no les gusta mover los cuerpos supongo que tiene algo que ver con las supersticiones pero también con la creencia budista de que cuando alguien muere la conciencia abandona su cuerpo en el plazo de tres días por eso los cuerpos deben permanecer en el mismo lugar durante tres días y está claro que nadie se queda esperando a partir de los 8.000 metros hay que atravesar como te decía antes una zona conocida como la zona muerta allí ya hay que utilizar bombona de oxígeno el oxígeno normal el del cuerpo no se puede reemplazar tan rápido como se consume y el cuerpo si no tiene ese oxígeno se va degradando lentamente hasta que colapsa es por eso que en la zona muerta si un montañero cae es muy difícil que vuelva a levantarse y además los compañeros saben perfectamente que si intentan darle oxígeno y no reacciona tienen que dejarlo allí porque corre riesgo su vida estamos hablando de temperaturas en esa zona de menos 36 grados a menos 60 grados si no mueren por hipotermia mueren por congelaciones que es muy difícil pasar esa zona uno de los cadáveres que se encuentran los montañeros al subir en el Everest hay muchas disputas porque hoy en día parece que se han convertido en auténticas excursiones turísticas hay empresas hay un dato simplemente que es curioso han subido unas 3500 personas al Everest y 350 por lo que he leído ha ocurrido eso el 10% este año pasado se ha de alguna forma convertido un desafío de la naturaleza eso lo lamenta mucho el buen amigo de este programa Sebastián Álvaro lo que era una odisea lo que era una aventura por eso no ha podido entrar lo que era un auténtico vértigo y donde no se jugaba la vida lo han acomodado entre comillas en esta mentalidad que tenemos en el siglo XXI de hacer todo un parque temático para el disfruto de ciertos turistas aunque sigue siendo muy peligroso y muchos no lo saben pero el 10% de los visitantes del Everest fue el año pasado y muchas veces se horrorizan porque pasan al lado de esos cuerpos no se horrorizan además porque mucha gente es que nunca ha escalado una montaña y de repente se ponen a subir el Everest son unos inconscientes totales pero porque tienen que pasar al lado de estos cuerpos y ver esos cadáveres de montañeros algunos de ellos que llevaban muchos años escalando montañas y que ya habían hecho algún que otro 8000 pues porque hay como una serie de autopistas hay puestas unas unas cadenas y unas cuerdas que son las que tienen que seguir esas expediciones entonces tienen que ir por un lado donde los cuerpos pues pasan algunos incluso tienen que saltar sobre ellos porque es por donde va la cuerda y claro se quedan perplejos de que haya cadáveres en la montaña los montañeros saben perfectamente además que el que muere en la montaña es que quiere morir en la montaña y no se le tiene que mover eso lo saben muchos de ellos a no ser que la familia luego pida que por favor se le pueda rescatar uno de esos cuerpos es Peter Boardman este montañero británico desaparece en 1982 iba acompañado por otros tres montañeros más los médicos y los sherpas que se encontraban en el campo base una expedición china lo encuentra diez años después durante diez años no se sabe absolutamente nada de él mandan las fotos a su mujer del cadáver encontrado y ésta reconoce la ropa si pueden los oyentes que busquen en internet Peter Boardman porque es un hombre que está recostado sobre el lado derecho está apoyado en su brazo derecho está vestido con el mono de nieve con el anoraj con las botas puestas y parece que está dormido tiene incluso Iker los ojos abiertos ahora mismo ha aparecido una escena salvando el tiempo de Pompeya de los últimos días de Pompeya esos cuerpos recostados en la montaña Siguan Cel Payor el botas verdes así se le conoce además este es uno de los más conocidos de todos porque esas botas verdes son fluorescentes con lo cual destacan mucho en la nieve es el cadáver de un escalador indio que se ha convertido además en un hito en la ruta principal por la escalada norte en la parte norte del Everest todas las expediciones desde el lado norte que suben por ahí se lo encuentran el 10 de mayo de 1996 va a hacer cumbre cuando a unos 400 metros pues le sorprende una fuerte ventisca tres de sus compañeros deciden darse la vuelta pero él quiere llegar y fallece vamos a conocer quien es el llamado botas verdes hay cuerpos allá arriba que no pueden ser movidos o rescatados a causa de la naturaleza del terreno en el momento que mueres dejas de bombear sangre y te conviertes en parte de la montaña te adhieres a la roca congelada cerca de la cumbre del monte Everest hay una cueva que los escaladores llaman la del viejo botas verdes botas verdes es un montañista que murió en 1996 creo mientras descendía pero botas verdes ya no está solo ¿y por qué? el 15 de mayo del año 2006 David Sharp decide subir solo sin oxígeno él quería llegar a la cumbre sin oxígeno sin sherpas había pagado todo el dinero que tenía que eran unos 6.000 dólares y no tenía más dinero ni para sherpas ni para radio ni para bombonas de oxígeno como quien va de camping pues decide subir a la cumbre del Everest en su descenso ya que llega a la cumbre empieza a estar muy cansado y se sienta junto a botas verdes la gente que pasa por allí lo toma como un malfario porque ven que David empieza como a adormilarse empieza como a tumbarse incluso sobre la nieve y delante de él llegan a pasar decenas de montañeros que ven como poco a poco este hombre va falleciendo fue bastante traumático su cuerpo estaba completamente congelado de los 11 fallecidos en esa temporada el más famoso era David Sharp 10 días antes Sharp se había refugiado bajo un saliente rocoso era su tercer intento de hacer cumbre pero su estrategia era muy arriesgada tenía un concepto minimalista del montañismo no llevaba sherpas y no mantenía contacto con los miembros de otras expediciones porque no tenía radio cuando le encontraron agonizando nadie sabía quién era estaba solo hasta 40 montañeros pasaron por su lado mientras agonizaba escondido en la oscuridad la mayoría no lo vio y los que sí pensaron que descansaba o que ya estaba muerto David Sharp no feneció aquella noche al día siguiente por la mañana seguía vivo entonces quedó expuesto a la luz del día los escaladores lo vieron cuando regresaban David Sharp y estoy con Asian Trekking tengo mucho sueño una tremenda historia de montañismo en fin de todas las energías humanas solidarias e insolidarias que nos congelan el alma pero es que hay mucho más y mucho más que tiene que ver con el puro y duro misterio esta ascensión está siendo bastante dura hay algunos casos que son tremendos te voy a contar el de Lincoln Hall el muerto viviente del Everest ese es el nombre que han puesto a este hombre él ya había estado en el Everest pero no había llegado a la cumbre porque empezaron a congelarse de las manos y los pies y decidió bajar en 2006 decide volver ya con 50 años y decide subir por la cara norte del Everest hace buen tiempo va acompañado de tres Sherpas poco después de que los Sherpas y yo abandonáramos el campo situado a medio camino para llegar al superior nos topamos con una enorme roca plana era un lugar para descansar delante teníamos un montón de piedras y se podía ver que debajo había un cuerpo era la tumba de Igor Pliushkin el alpinista ruso que había muerto dos días antes desde el día de su muerte no había podido quitarme lo de la cabeza y encontrar su cuerpo fue muy duro Lincoln Hall se encontró con varios cuerpos en esa subida a la cumbre llega a la cumbre llama a su mujer desde el campo base llaman los compañeros y le dicen que su marido está bien que no se preocupe que ha conseguido lo que quería hacer después de muchos meses de esta despedición y cuando desciende es cuando empiezan los problemas David perdón Lincoln empieza a marearse y es entonces cuando todo comienza a ir mal estaba completamente aletargado no estaba inconsciente pero perdí el control no sabía donde estaba los Sherpas intentan resituarle intentan con el oxígeno reanimarle pero lo que no sabía es que estaba sufriendo un edema cerebral Lincoln no lo sabe pero ha empezado a sufrir un edema cerebral debido a la altitud la presión baja provoca una filtración de los fluidos dentro del cerebro y este se inflama los síntomas incluyen apatía alucinaciones y comportamiento irracional Lincoln debe descender inmediatamente o morirá en muy pocos minutos pasan muchas cosas Thomas Weber otro montañero de su expedición que estaba subiendo a la cumbre no puede acabar es más su Sherpa decide bajarlo porque empieza a encontrarse muy mal en el campo base reciben una comunicación del Sherpa de Thomas diciendo que todo ha sido muy peligroso y que él se encuentra en una situación terrible reciben una comunicación de escaladores situados 45 metros por debajo de Lincoln es el guía de Thomas Weber Thomas ha muerto Thomas ha muerto Dios mío está en el medio de la ladera en un lugar muy peligroso tiene la cara en la nieve y lleva así más de 5 minutos no respira cambio como te decía antes cuando están seguros de que no pueden hacer nada por ellos los Sherpas tienen que descender porque se juegan la vida pero fíjate esta muerte la toman como una premonición este montañero minutos antes había dicho algo según parece Thomas le dijo al guía me muero y se murió así sin más es muy raro es como si hubiera tenido una premonición una de estas cosas tan raras que suceden en el Everest unos metros más arriba Lincoln está jugando con su propia vida cae al suelo de nuevo los Sherpas intentan ayudarle lo cogen mientras desde el campamento base ponen una radio en su oído y los compañeros van animando le van diciendo tu familia está esperándote Lincoln tienes que seguir tienes que continuar pero él vuelve a caer se levanta de nuevo y empieza a tener alucinaciones aún así los Sherpas le hacen descender por una cuerda que está en una pared completamente vertical no saben cómo llega hasta abajo y los Sherpas tres que le acompañan le llevan tan lejos como puede pero en un momento dado ya no pueden hacer nada más es un peso muerto y le dejan en la nieve Lincoln ha muerto en algún momento tendremos que decidir dejarlo morir podrías hacerlo con tu mejor amigo ni hablar la decisión tendrán que tomarla los Sherpas y Alex no pueden están en una cresta muy afilada por la que sólo puede caminar una persona a la vez si no se quiere mover porque delira ¿qué se puede hacer? ¿y cuándo lo decides? porque si no tendremos un escalador y tres Sherpas muertos sí Lincoln está en coma los Sherpas le dejan en la nieve cogen su mochila sus cosas personales para entregárselas a la familia incluso desde el campamento base llaman a la familia y les comunican que Lincoln ha muerto la madre se lo dice a sus hijos vuestro padre hace 20 minutos que ha fallecido pero no se sabe cómo ni por qué en mitad de la noche Lincoln se despierta es muy difícil saber qué ocurrió salí a flote de repente me había despertado y me di cuenta de dónde estaba fue un cúmulo de circunstancias muy extrañas me habían dado por muerto pero mi mente recobraba la conciencia pasaban muchas cosas por mi cabeza y todas eran muy vividas lo que hice fue rechazar la muerte y aferrarme a la vida la manera en que se me presentó fue en forma de capa llevaba una capa gris que era el manto de la muerte me daba la bienvenida y yo la llevaba puesta pero supe que debí aceptar el frío y enfrentarme a lo que fuera quitándome la capa este hombre solo en la montaña y en la noche asegura que se le aproxima la muerte directamente y además muy parecida a la muerte como su natural iconografía medieval con una capa eso sí grisácea eso es él dice que tiene una aparición que sabe que es el final que además dice que es como un peregrino que sabe el camino que va a seguir que es el de la muerte que lo está guiando hacia el fin porque ya no tiene nada que hacer ha estado 30 horas en la zona de la muerte donde nadie sobrevive a menos 25 grados bajo cero ahí eso nadie ha sobrevivido ni en esa zona ni tantas horas ni con esos grados nadie lo había superado y él logró logró sobrevivir porque al amanecer se encuentra con cuatro montañeros y estos le ayudan además los Sherpas que están en el campamento base al saber que está vivo porque dan la noticia enseguida van al rescate él Lincoln logra sobrevivir el retorno de Lincoln del mundo de los muertos es un milagro debería haber fallecido por congelación pero no lo hizo podría haber muerto del edema cerebral pero no lo hizo la medicina aún no ha logrado explicar su supervivencia y él aún se esfuerza por comprenderlo la interpretación que los budistas tibetanos hacen de la naturaleza de la muerte me ha ayudado a entenderlo la conciencia abandona el cuerpo en diferentes fases en ocho fases es parecido a cuando uno sale de un helicóptero apagas esto apagas lo otro y las hélices se van deteniendo yo pasé por dos de esas fases la gran pregunta es que invirtió el proceso no lo sé vagamos esta noche en la cadena ser por la zona de la muerte del Everest desafíos a la muerte incluso de montañeros que que han sobrevivido a ese último momento ese peregrino vestido con la capa gris por conectar con su familia precisamente casos impresionantes pasa que es terrible porque hay cuerpos hay el cuerpo de una escaladora china por ejemplo que todavía está colgado de las cuerdas donde se cayó y se ha congelado y permanece colgado otro que llaman el saludador que está en una posición con un brazo hacia arriba parece que está saludando a esos montañeros que van hacia la cumbre y historias tan trágicas como en el año 1996 que fue un año terrible para el Everest murieron muchas personas uno de ellos sabiendo que iba a morir llama al campo base y le dice que por favor sabiendo que iba a morir por suposición sabiendo que iba a morir porque ya no tenían oxígeno porque no iba a abandonar a un compañero que estaba en peores condiciones que él pide por favor al campo base que hagan una llamada satélite a su mujer que estaba embarazada de siete meses en el último momento deciden cuál va a ser el nombre de su hijo y después muere qué contraste Javier compañero entre estas historias tan llenas de fuerza de espíritu de supervivencia de lealtad de misterio con lo que intentan hacer algunos de masificar una montaña que es ingobernable en fin la balanza tú has estado incluso en la alta montaña para la preparación del ángel perdido y tuviste también la tempestad muy cerca tiene que ser muy impresionante ver que la naturaleza se te echa encima de esa forma y que puedes morir realmente y además es una naturaleza absolutamente impredecible e incontrolable ahí es donde sientes que este planeta está lleno de una potencia desgarradora pero fíjate escuchando a Carmen me ha venido a la cabeza una historia es una historia que además tiene detrás un misterio todo esto viene a colación porque estamos a punto de celebrar los 50 años del primer ascenso de Edmund Hillary al Everest 60 años la conquista del Everest pero es que quizá uno de esos cadáveres que hoy están perdidos pueda reescribir la historia tarde o temprano es el cadáver de Andrew Irving se le está buscando desde hace muchos años él junto con George Mallory en 1924 en junio de 1924 hicieron una expedición para llegar a la cumbre del Everest no se sabe si llegaron o no ese es el gran misterio pero fíjate el cadáver de George Mallory fue encontrado en 1999 y una de las cosas que llamó más la atención es que su familia decía que se había llevado una foto de su esposa con la intención de que si coronaba el Everest en fin la cima está a 8800 metros de altura él dejaría la foto de su esposa allá arriba en homenaje bueno pues cuando se encontró su cadáver en 1999 en perfecto estado de conservación prácticamente intacto con todos sus aperos con todo su material incluso con los ojos abiertos sin las gafas probablemente iban de noche bueno en fin hay un montón de detalles de ese tipo la foto de la esposa no estaba por lo tanto queda la sospecha de si llegaron a coronar muchos años antes de la escalada oficial sí porque el cuerpo aparece a 8300 metros es decir cerca realmente de la cumbre pero fíjate hay otro detalle el caso de Andrew Irving es todavía más interesante su cuerpo no ha aparecido aún pero él era el responsable de llevar una cámara fotográfica con la que si hubieran llegado a la cima pues probablemente se hubieran hecho una foto mutua se supone que en el momento en que se encuentre el cadáver y es muy buscado de Andrew Irving también aparecerá la cámara fotográfica si ese es el caso y ahí apareciera una imagen de ellos dos en la cima del Everest se reescribiría la historia y habría que establecer que fueron ellos dos y no otros los que en 1924 pusieron por primera vez la cumbre en esta montaña vaya expedición vaya mundo que hemos conocido esta noche aunque sea en media hora hemos comprendido que hay una zona muerta que se resiste a esa aglomeración eso que pone de verdad malos a los grandes exploradores que muchos son amigos y muchos nos han contado la historia del tercer hombre porque uno escucha esta historia de la extraña capa flotante grisácea que él interpreta como la muerte y alguien podría decir y si fue el tercer hombre que le salvó porque Javier una de las cosas más maravillosas y que fue un misterio nuevo que tú aportaste por una lectura de mundo de montaña y que luego trasladamos a la televisión y a la radio que es maravillosa es cuántos grandes escaladores y alpinistas de los de verdad de toda la vida te hablan de en un momento dado que iba a morir alguien nos ayudó alguien invisible nos ayudó y en todas las grandes expediciones han estado planeando estas historias incluso la que le da nombre a todo esto fue la famosa expedición de Shackleton en la que apareció ese tercer hombre y bueno entró en las páginas de la historia porque a fecha de hoy esas apariciones misteriosas que pueden ser o familiares o completos desconocidos que de repente te echan una mano te indican dónde está la acordada en fin te dan la indicación que te salva la vida siguen siendo un misterio que no se sabe si es de la mente o es de algo más profundo Javier Sierra número uno en todas las listas con su maestro del Prado vamos a disfrutar estamos elaborando con mucho cariño un reportaje que hemos hecho dentro del Museo del Prado vamos a hablar un día de Picasso con atención se habla ahora de la conexión entre el arte antiquísimo el más antiguo del mundo y lo más moderno ¿cuál era esa frase maravillosa de Picasso Javier? bueno la frase la frase maravillosa hay varias pero una que es tremebunda bueno él tiene una que es tremebunda después de visitar las cuevas de Altamira que dice después de esto todo es decadencia y hay otra que todavía es más tremebunda que dice es que yo veo cosas cuando discutía con su familia es que yo veo cosas que vosotros no sois capaces de ver esa mirada del artista absolutamente genial hablaremos de él porque bebe del mundo de los íberos enigmáticos donde los haya los españoles tal y como fuimos bebe del mundo de la prehistoria y gracias a esa visión que es la misma de los primeros genios comienza a transformar el mundo del arte hablaremos además de esas formas impresionantes si vamos a la antigüedad que ahora se dice ¿verdad? que parecen lo más moderno parece que los más modernos son superados por el arte paleolítico y se han dado cuenta en Londres porque en estos días se celebra una exposición en el British Museum impresionante por primera vez se han reunido 130 piezas procedentes de 15 museos de todo el mundo donde se muestran esas Venus paleolíticas que han inspirado a grandes maestros no solamente a Picasso Matisse Henry Moore en fin muchos otros pero lo curioso es que bueno por primera vez esto te va a poner los perros de punta esa famosa imagen de Dolny Vestonice que nunca se ha mostrado la original en público está ahora viéndole la mirada de estupefacción al hombre moderno desde las vitinas del Museo Británico hablaremos de todo eso Javier mucha suerte que sigan los éxitos compañero gracias hasta pronto ahora nuestros amigos y compañeros y colegas de las noticias toda la información en la SER que sigan los